En la oscuridad y la soledad de esta fría habitación Puedo respirar, ver la realidad, encontrarme con mi voz Sin el antifaz vuelvo a ser mortal, tan sencillo como tú No es más que un disfraz para ocultar una esencia contra la luz Si estás conmigo Sálvame de la tormenta, de mis dudas, mi torreta Ven, quédate aquí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza Ven, ven a por mí Siempre quise ser todo lo que ves Mostrarme como soy Aunque aprendí a sobrevivir El silencio se quedó Vuelvo a despertar cuando la ciudad se oculta frente a mí Y mis sueños son solo una ilusión Tan difícil de cumplir Te necesito Sálvame de la tormenta, de mis dudas, mi torreta Ven, quédate aquí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza Ven, ven a por mí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza Ven, ven, ven a por mí Sin el antifaz Vuelvo a ser mortal Convirtiéndome en un antihéroe Sálvame de la tormenta, de mis dudas, mi torreta Ven, quédate aquí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza Ven, ven a por mí Sálvame de las tormentas, de las dudas, mi torreta Ven, quédate aquí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza Ven, ven a por mí Ven, ven a por mí Ven, ven a por mí Ven, ven a por mí